hola a todos mis amigos de youtube un cordial saludo hoy vamos con una canción para este momento de cuaresma semana santa o de pronto una misa que quieran interpretar esta canción para la comunión para bueno para donde la necesiten es una canción muy bonita un cierto un cierto galileo se llama la voy a cantar más o menos para que la escuchen y luego pues va montando ya lo que son los acordes y va montando la melodía dice así está por re mayor una mañana cerca del mar apareció un joven galileo nadie podía imaginar que otro pudiese amar así como él amaba y su nombre era jesús de nazaret y su fama se esparció todos querían ver al profeta que tenía tanto amor y amaba al pecado pues esta canción como le digo es para un momento de cuaresma o semana santa si la pueden utilizar está por re mayor vamos a ver la parte de la estrofa si no conocen la canción la pueden buscar en internet muy bonita en youtube la pueden escuchar también y luego bien en el vídeo y se aprenden los acordes y la melodía estamos por re mayor y vamos para la estrofa la estrofa sería una mañana re cerca del mar la apareció un joven galileo otra vez re nadie podía imaginar la que otro pudiese amar así como él amaba otra vez re si ve que están jugando con la y re la y re seguimos era sencillo al conversar la llegaba al corazón de quien lo escuchaba re y luego el coro esa la parte de la estrofa re y la re y la solamente luego el trofa el coro sería y su nombre re era jesús de nazaret mi menor y su fama la se esparció todos querían ver re al profeta que tenía tanto amor la y amaba al pe re ca la do y re otra vez si se dan cuenta que estamos jugando prácticamente con re y la solamente le estamos agregando un mi menor en la parte del coro la melodía yo la hago de la siguiente manera que sería esto esa es la estrofa que sería la verdad la esa sería la parte de la melodía de esta canción no olviden suscribirse en el canal y apoyarlo ahí con un me gusta Dios los bendiga Dios los bendiga